Un atentado criminal sufrió el cabildo gobernador del resguardo Busichama mientras se encontraba en la oficina provisional del resguardo de la Sierra Nevada. Ayer lo que sucedió era que habíamos acabado de llegar de Pueblo Bello aquí a Valledupar venimos a otra diligencia y aproximadamente hacía 10 minutos que nosotros habíamos ingresado a la oficina y en eso yo estaba sentado casi en la salida de la puerta y cuando tocaron a la alarma y cuando ya la refectora abrió la puerta ahí inmediatamente entró una muchacha y atrásito así como agachadito era un hombre con casco y cuando la muchacha ahí preguntó y a dónde estaban las autoridades que venía a reclamar sobre el tema de la liquidación de alta complejidad le entendí que dijo y como yo estaba entretenido ahí en mi celular el muchacho que entró ahí atrásito enseguida me tiró la mano a mi celular diciendo que aquí tiene que acabarse esto y a dónde estaban más las autoridades entonces yo pensé ¿cuál autoridad? ahí estaban todas las autoridades casi la mayoría estábamos ahí en ese momento cuando yo no me dejaba quitar el celular y me hizo parar ahí de la silla que no teníamos que arrinconarnos por allá y en eso es donde la señora prende la alarma y si no hubiera habido la alarma yo creo que hubiera pasado mayor gravedad es lo que yo he pensado sí, eso sí lo he considerado ¿por qué? porque esta, esa información que me mandó decir con uno de los amigos que me diera la información que si quería violencia va a haber violencia yo no ando buscando violencia eso había dicho textualmente el señor Jeremia y otras autoridades que eso tenemos evidencia entonces considero esas son las persecuciones o amenazas que tengo directamente luego de esta situación lo que le solicitamos al organismo de control para la seguridad de nuestro ejercicio y de la comisión de autoridades mayores que ahorita está en curso de amenaza y amenazando en todas las redes entonces solicito ante el gobierno nacional también hacer conocer esto que son unas personas que si fuera de nombrar aquí lo puedo nombrar Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad doble vista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18-2050 los caciques